Toluache sintetizado. Es la sustancia utilizada en la nueva droga conocida como burundanga o escopolamina, que usa la delincuencia organizada en antros y bares de la capital. A mí me drogaron adentro del establecimiento y de eso no tengo duda. De ahí probablemente ya me pasaron al taxista, no sé quién haya sido, un mesero, un cadenero. La sensación que produce hace que la víctima sea totalmente propensa a sometimiento y actuar conforme a la voluntad de los asaltantes. Tus amigos pueden no darse cuenta, especialmente si estás en un ambiente como de antro, porque tú te ves normal, tú te ves normal, no te ves como acabado o algo así. Solamente no tienen idea que tu voluntad está totalmente destruida. Tras hacer público su caso en redes sociales, Víctor recibió más de 400 testimonios confirmando este modus operandi. La mayoría de casos reportados ha ocurrido en este establecimiento nocturno ubicado en la calle Versalles, en la colonia Juárez, sin que en local cuente con sellos de clausura. La dificultad para detectar esta droga en el cuerpo, que se desecha en 24 horas, ha complicado la identificación de casos y denuncias. De acuerdo con la Secretaría de Salud, han tenido casos desde principios de la década de 2010, tres, cuatro por año, por intoxicación con toloache. El uso de la escopolamina puede causar severas lesiones en el cerebro e incluso la muerte. Después de un mes que ya pasó esto, o sea, te quedan como secuelas de que, ponte tú, ahorita mi memoria a corto plazo sí está bastante dañada. De que, ponte tú, me hago algo de cocinar y dejo la estufa prendida, o dejo las llaves, no sé, pegadas por afuera de mi casa, o las llaves del coche ahí también, o sea, cosas que dices, no te pueden pasar, ya sabes. Con Ortega a las 10, Valeria León.